Una de las preguntas más impactantes, fuertes, profundas de la perayá es cómo Yosef Atzadik mantuvo ese equilibrio emocional. Con todo lo que le pasó, estaba metido en un pozo, en una cárcel, y de repente el veritzum y nabor lo llevan y está rápido, afeitado, perfumado, espectacular, parado frente a Paró. Y no pierde esa estabilidad emocional, ni se deprimió cuando lo vendieron, no se deprimió con lo que pasó con la esposa de Potifar y no se deprimió ahora y no se asustó. ¿De dónde sacó Yosef esa fuerza? La respuesta es una. Cuando la persona vive conectada y entiende que uno tiene que hacer lo suyo pero está digitado todo de arriba, entonces mantener un equilibrio emocional es mucho más accesible, más fácil. Y esto es lo que Yosef nos enseña. Él no miraba la situación de la hora, el problema en sí ahora. Él miraba hacia adelante. Dice la Perayab, hay Miquets. ¿Qué es Miquets? El tiempo llegó, el fin. En la vida hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír y hay tiempo para no reír. Yosef entendió que si tiene una turbulencia en su vida, no importa, puede estar en el avión volando pero está en manos del piloto. Él sabe que estaba con Hashem y así como Hashem lo puso en el pozo, lo puede sacar. Así como no se deprimió cuando estaba en la cárcel, él tampoco se puso eufórico y perdió la cabeza que estuvo frente al faraón. Shabbat shalom.